Carlos Castillo Jiménez, director general de Canica, Oaxaca, informó que en días pasados realizó la red ciudadana de apoyo Canica. Informó que atienden mensualmente a 140 niños en situación de calle. Asimismo, indicó que busca generar participación ciudadana y vínculos con universidades para tener actualizada la información de los niños en la calle. En conferencia de prensa, informó que la asociación festeja haber obtenido el certificado ISO 9001-200 en diciembre pasado, conocimiento de alcance interminable que avala a Canica como una organización de calidad y confiable para todos aquellos que busquen acercarse ya sea como beneficiarios o benefactores. En este sentido, señaló que Canica es un generador de muchas acciones positivas. Refirió que la comunidad debe interesarse en las problemáticas de su entorno social. Es por eso que se organizan foros de participación ciudadana, con el que en días pasado realizó la red ciudadana de apoyo a Canica, siendo este el segundo en donde participaron ciudadanos de distintos sectores de la sociedad. Refirió que en este foro la red ciudadana compartió el quehacer de Canica, la estructurada de su programa educativo integral, testimonios de su población atendida, provocando la reflexión para que de forma personal los asistentes evaluaran las diversas alternativas con las que la sociedad se puede sumar para formar un cambio a través de la participación.